Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto saludarlos y tenerlos en la sintonía de EWTN. Estamos acá en Birmingham, Alabama, acá en los Estados Unidos y el día de hoy es un programa especial. Son dos damas, dos guerreras, la verdad que están por la lucha de la vida, por la vida y que realmente nos van a traer testimonio, nos van a tener información que es necesaria hoy en día de platicar. Aquí entro lo que es de lleno a lo que es la presentación de ellas. Tengo a Aurora Tinajero y a Teresa Martínez, bienvenidas a nuestro programa. Muchas gracias Julio, un placer. Muchas gracias Julio, gracias por invitarnos. Al contrario, gracias. Quiero empezar con una frase de nuestro San Juan Pablo II del Evangelio de la Vida, numeral número 95, que dice, es urgente una movilización general de las conciencias y un común esfuerzo ético para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de la vida. Sé que ustedes dos han estado trabajando mucho y se les agradece por parte de la iglesia de que realmente es necesario hoy en día, es necesario porque se está perdiendo mucho allá afuera, en lo cotidiano, las enseñanzas de lo que es el evangelio, de las enseñanzas de la iglesia y lo que es lo moral. Yo quiero empezar con ustedes simplemente unos tres minutitos para que se puedan presentar qué ha sido de ustedes antes de Cristo, es decirlo antes de conocerlo y llegar al apostolado o el ministerio en el que se encuentran. Empiezo con ustedes. Antes de Cristo creo que estaba perdida en la sociedad que tenemos, porque le digo el mundo es un planeta, es la sociedad, pero él me hizo un llamado a través de rescatarme en el pecado y renacer y en ese momento empecé a mirar tanta necesidad, lo que es pro familia, pro vida, porque el movimiento pro vida, lo primero que defiende la familia entera y como hispanos tenemos un concepto que solamente estamos frente a los abortorios a ir luchando y discutiendo. No, estamos orando por la conversión de todo, el que entra, el que sale, los doctores y me di cuenta que la necesidad de nuestra comunidad era grande y empecé gracias a mamá pro vida, como le digo yo a Aurora. Que está aquí con nosotros. Y ustedes y gracias a EWTN escuchar tantos programas y poderlo poner todo junto y como buscar ayuda a través de Vida Humana Internacional para poder formarme, porque hay que formarse. Gracias. Y ahorita vamos a entrar de lleno con todo su testimonio. Aurora, bienvenida. ¿Qué me puede decir usted en unos minutitos? Pues muchas gracias. En mi caso, yo quedé huérfana de padre y madre a una edad muy temprana y en una edad en donde yo siento ahora que era muy vulnerable y debido a eso, ¿verdad? Quedé embarazada y quedé embarazada cuatro meses después de que se legalizó el caso de Roe contra Wade, que fue el 22 de enero de 1973 y yo me embaracé en abril. Entonces, yo fui al doctor y lo primero que me preguntó, ¿cuál es tu situación? Bueno, mi situación es que mis padres se murieron, mi abuelo se murió. Habían muerto nueve personas de cáncer en mi familia. Yo estaba alejada de la iglesia completamente y él me dijo en estas palabras, para ti se cambió la ley del aborto, exactamente para una persona como tú y me ofreció un aborto, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenía yo que hacer es juntar el dinero para hacérmelo. A resumidas cuentas, para no hacer la historia muy larga, no me hice el aborto, pero cuando yo me casé y cuando yo empecé a ver que este problema se estaba desarrollando como una fiebre, muy rápido en la cultura, yo sentía que yo tenía una conexión con esas chicas que estaban pasando por esa situación. Entonces, yo le pedí a mi esposo que podríamos ir a los centros de aborto a tratar de alcanzar a esas muchachas, a tratar de hablar con ellas y salvamos la primera vida, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y de ahí ya quedé completamente convencida de que era un servicio muy necesario, especialmente entre la gente de habla hispana, porque donde nosotros íbamos a hacer consejería de acera era pura gente que hablaba inglés, no habían otras personas que hablaban español. Entonces, sentimos una necesidad y de ahí, pues, lo hice por 30 años y me acabo de jubilar, pero todavía sigue trabajando, ¿verdad? Todavía nunca voy a parar. Oh, qué bueno, se necesita. Sabemos nosotros que estamos en una lucha espiritual, todo ser humano. En la lucha por la vida, ¿contra quién o contra qué se está luchando? Teresa. Se está luchando en esa lucha espiritual contra el demonio, porque no estamos ahí para acusar a los que ya pasaron por el aborto o los que creen que están haciendo bien porque están en la ignorancia. Estamos ahí para orar por sus conversiones, igual que alguien oró un día por mi conversión. Tristemente, soy posabortada, pero Dios me liberó en eso y sé los caminos y los pasos. Y para mí es muy importante recordar que tanto el hombre como la mujer tienen un bebé abortado. Los dos son los culpables y los dos necesitan sanación. Y en estos 20 años de tratar de formarme y formar nuestra raza hispana, que no es solamente escuchar que es una ley que tenemos, solo porque es una ley no quiere decir que nosotros tenemos que hacer esta ley tan cruel. Hemos perdido la noción de mente y corazón lo hemos separado, porque la palabra de Dios es que tenemos que defender la ley natural y no lo estamos haciendo. Y lo primero es el más inocente. Hoy en día el por nacer y el nacido, porque estoy en uno de los estados más críticos, que es el estado New Jersey, donde todo se pasa. Y es el que más calladito está, pero es triste. Y para nuestra raza es el número uno lo que buscan en todas las áreas. Es lo que están buscando, que sea el aborto y lo estoy viendo. Y esa es nuestra lucha y a través de mi ministerio, llevarles esperanza, ese amor y esperanza, como dice Rama de María, a hombres y mujeres que están sufriendo en silencio. El aborto será legal, ilegal, pero es el secreto más duro y triste en la vida de un hombre y una mujer, ya cuando reconoce lo que hiciste. Y eso, 20 años atrás, Dios, gracias a la madre Angélica, porque ella fue el instrumento que hoy estoy yo aquí, viva. Perfecto, amén. Aurora, ¿qué me dice usted en estos 50 años en el que le nació el poder querer ayudar a las demás, a las chicas que querían abortar? ¿Cuál cree usted que sea, o qué cosa, o contra quién se está luchando ahorita con la lucha por la vida? Pues, es una lucha entre el diablo y el Señor. Está muy claro que es un esfuerzo muy espiritual, es una lucha espiritual. Y de la única manera que podemos luchar en contra de esto es verlo por lo que es. Y viéndolo de esa manera, entonces ve uno que el joven o la jovencita que abortaron no son el enemigo. Los abortistas no son los enemigos. Las enfermeras en estos centros de aborto no son el enemigo. Tenemos que verlo por lo que es. Hay mucha gente que está muy confundida y engañada por leyes que disfrazan lo que en realidad es el aborto, porque no lo presentan como de veras es, lo ocultan. Entonces, estas personas que están en esta industria, en realidad no se dan cuenta que lo que están haciendo es algo tan grave. Y cuando se dan cuenta, también a ellos los ayudamos, porque ellos vienen tanto con la necesidad de poder sanar por haber hecho algo conectado con el aborto, o por haberse hecho también ellos abortos, porque muchos de los que trabajan en esa industria también abortan. Entonces, tiene uno que ver que aunque es una lucha espiritual, que las personas que están involucradas en esto no son el enemigo. Y así puede uno tener compasión y tiene uno que mostrarle la misericordia a nuestro Señor para que salgan de esas ataduras, que salgan de esa mentalidad de que es algo bueno y que es algo propio, quitarle la vida a un inocente. Entonces, es para nosotros mostrarles la misma misericordia que nuestro Señor nos muestra, nosotros mostrárselas a ellos. Y esto, la mujer y el hombre que abortan y los trabajadores dentro de la industria también. Me gusta lo que dice respecto a que no juzgamos a la que está abortando o al abortista o a los que trabajan en las organizaciones abortistas. Porque es lo mismo cuando hablamos del homosexualismo. Muchos creen que la iglesia no acepta al homosexual, sino que es la práctica del homosexualismo. Igual aquí me dice, que me comenta acerca de la misericordia de Dios se muestra al momento que es en la práctica del aborto, no de los que trabajan para el aborto ni quien va a abortar. Eso me gusta porque eso habla bien de las organizaciones que están en la lucha por la vida, de que no juzgamos a la personita que está por abortar. En cuestión al aborto, y nos vamos directamente al aborto en cuestión a qué, ¿en qué sentido cambia la vida, Teresa, al momento de practicar un aborto? Estoy de acuerdo con lo que dijo Aurora. Nosotros estamos ahí para dar amor, pero no una misericordia falsa. Tenemos que también hablar con la verdad. ¿En qué cambia cuando tú cruzas por esa puerta? Tu vida entera cambia. El que diga que no es una mentira. Cuando escucho a los famosos diciendo, por el aborto yo puedo hacer esto y estoy libre, es una manera de justificar lo que no se puede justificar. Porque somos hechos de un Dios de amor, con amor para dar amor, no para destruirnos. Yo me recuerdo siempre las palabras de Jesús en la cruz. Perdón a los padres que no saben lo que hacen. Si no fuera por esa ignorancia, nunca llegáramos ahí. Si a mí me hubieran enseñado lo que era, jamás hubiera hecho lo que hice. Por ignorancia, 28 años. Tu vida se destruye. Tú lo trabas, lo trancas todo. Sabemos que tienes la capacidad de esconder todo lo que te va a herir. Y en ese momento tú piensas que todos, te dicen que todo va a ser normal, pero cuando sales de esa puerta, tu mundo se debarata. La persona que eras antes ya no vas a ser. Entra el odio, entra todo. Y entre más años te estás ahí afuera hiriéndote. Y sufriendo en silencio. Porque todos te acompañan, todos te apoyan, pero es un silencio. Y después nadie más habla de eso. Ese sufrimiento lo cargas. Tú es una muerte permanente. Si llegas a la misericordia de Dios, entonces puedes pasar ese paso. Y ves atrás, aunque toda tu vida es un océano de heridas. Yo estaba, cuando llegué anoche aquí, yo tenía una emoción tan grande porque decía, llegué donde Dios usó el instrumento, la madre angélica, para que yo no me quitara la vida. Porque la mujer, tanto el hombre, pero la mujer en sí tiene físicamente y espiritualmente herida. El hombre es espiritualmente. Y le quitan su paternidad. Tú en ese dolor tan profundo, ¿cómo vas a sanar? Si no es por la misericordia de Dios y que personas, como dice Juan Pablo II, en el párrafo 99, que con la misericordia de Dios y muchos han llegado a ti, te van a ayudar. Y el día de mañana vas a ser un parlante elegante. Si no, no estuviera aquí. Pero es una misericordia de verdad, no una misericordia falsa, como queremos decir hoy. Y en ese ayudo vas a mirar todas las partes que tú has perdido en tu vida. Mi mamá decía, ¿qué le pasó a mi hija? Mi hija feliz, ya no es mi hija feliz. Y mis hermanos, ellos no sabían por qué. Porque ese secreto y esa muerte la cargas tú. Y el día que el Señor te entrega esa misericordia, empiezas a sanar. Y es como una cebolla, capa por capa por capa. Muy buena analogía. Aurora, en su manera de ver ahorita cómo está el mundo allá afuera, que todo es ambiguo, que para los jóvenes, que para las jovencitas que se embarazan y quieren abortar, ¿cree usted que el impacto social del aborto puede perjudicar tanto a familias, organizaciones, gobiernos? O sea, ¿en qué implica, vaya, el aplicarse un aborto a una muchachita? ¿Qué implica? En realidad, Julio, pudiera parecer que solamente va a implicar a esa niña y al padre. Porque siempre tenemos que incluir al padre. Son dos. Y pareciera que esto es algo muy personal entre ella y él y el abortista, pero esa es mentira. Implica todas las futuras generaciones de esa familia. Porque hace falta un ser que debería de estar ahí. Y ese dolor, esa pena, si no se sana, que solamente el Señor y los instrumentos del Señor, como mi hermanita Teresa, que trabaja en la sanación del aborto, sin esa sanación, estas personas empiezan a reaccionar de maneras muy destructivas. Y ahí entra toda clase de problemas, problemas matrimoniales, problemas de abuso de los niños, problemas de autoestima de la mujer, problemas de adicciones, toda clase. Y esos problemas se van transmitiendo de familia en familia, de generación en generación. Puede ser infinito. Y por eso es tan importante que estas personas encuentren la sanación. El problema es encontrando a estas personas y encontrando la manera de darles el valor para que hablen de lo que pasaron y para que lo puedan exponer, para que Dios los sane. Ahí está el problema, Julio, que es muy difícil. Si estamos hablando en esta cultura desde 1974 de 65 millones y no estamos siendo nada más 65 millones de niños, 65 millones de madres, 65 millones de padres. Y estas madres y estos padres andan por el mundo doliendo, heridos, heridos por algo que les pasó cuando se hicieron el aborto. Entonces, estas son personas que no solamente ellos están afectados, pero empiezan a afectar a sus familias, a todo lo que les rodea, a todo lo que les rodea, queda afectado. Si esto no se sana, se tiene que sanar, porque estos efectos pueden durar generaciones. Una cosa triste, hacemos lo que podemos, yo sé, por eso Teresa está en esto, por eso yo he estado en esto por tanto tiempo, para tratar de encontrar a estas personas y introducirlos al amor y a la misericordia de Dios y a la verdad, como dice Teresa, la verdad, porque les han mentido. A la base del aborto está todo un programa de mentiras y de engaños, si no, no lo hicieran. Claro, imagínense, ¿no? Entonces, si todo es una cadenita y perjudica tanto a los padres y las futuras generaciones, o sea, es impactante, o sea, y la persona o los que practican el aborto no se dan cuenta de eso, por eso es que el mundo está cambiando drásticamente hacia el mal, hacia la cultura de la muerte, por la falta de inconsciencia o la insensibilidad de los gobiernos o de las personas. Por las leyes hablo del gobierno. ¿Cómo podemos contraatacar a esa sociedad que está insensibilizada de poder hacer un aborto? O sea, ¿por qué no les llega a la mente, como decía usted, o sea, si me hubieran mostrado que es el aborto, no lo hubiera hecho? Es una frase que puede impactar, porque muchas no saben a lo que va. Entonces, ¿cómo podemos contraatacar esa insensibilidad que existe en la sociedad? ¿De qué yo me voy a practicar un aborto porque no tengo dinero para criarlo, no tengo, o me embaracé, etcétera? Tantas cuestiones que se puede hacer una persona. ¿Qué podemos contraatacar, Teresa, en eso? Bueno, Julio, hay tantas complicaciones. Para mí lo principal es que hemos desconectado de aquí, aquí, como seres humanos. Y hemos perdido valor y dignidad humana, que somos hechos por Dios y dignidad. Hay que recoger esa dignidad. Ya hoy en día, muchos, aunque le enseñen todo, un ultrasonido. Yo acabo de tratar de rescatar a una chica que acabó de cruzar la frontera. Tenía ya 11 semanas. Y cuando lo vieron en el screen, le empezaron a... Yo la tuve que llevar lejos para tratar de rescatarla. Yo lloraba por dentro porque no podía demostrarlo, porque a mí nadie me enseñó esto. El bebé despertó y fue muy activo. Y fue una impresión tan maravillosa y tan triste a la vez. Y al final ella escogió la muerte. Después que yo le conté todo mi testimonio, le dije, no quiero que pases por esas puertas que pasé yo. Porque, como dice Aurora, destruye todo. Destruye a mis padres, destruye a mis hermanos. Y no solamente por el aborto, tanto que los políticos dicen que es saludable, que es estéril. Entonces, eso es otra plataforma que tengo. Si es para tanto ayudar a la salud a la mujer, le hablo. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar los que podemos hablar más para que se enteren que sí, te hiere. Tu piel es... Ese bebé perdió la vida de mamá y papá. Son generaciones que rompimos, primero. Y segundo, que no podemos seguir así. Tenemos que despertar de este letardo. Porque no conectamos. Tenemos que hablar de lo que es, como dice en inglés, fetal development. Hasta que no empecemos en señales, el crecimiento del bebé materno, en el vientre materno, vamos a seguir conectados. ¿Cómo es eso que la organización que cree en el aborto no es un bebé hasta que nace? Entonces, ¿qué es lo que es antes? Una semilla. Mira, todo el que le late el corazón a las dos semanas, tres semanas, tiene vida, ¿no? Hemos engañado. Y no solamente, perdonen que no es solamente la juventud. Frente a esos abortos hay muchos adultos. Yo llegué adulta. En el Ministerio de Rama de María, de que lo ofrezco sobre el trauma del aborto porque rompe tus cinco sentidos. Piensa que fracturó tus cinco sentidos. Es para rescatar y que sepan. En el último, fueron muchos hombres a reconocer que ellos fueron los partícipes porque lo obligaron. El 98% es forzada. Si me amas, tú tienes que hacerlo. Tú eres la culpable. Tú, 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 tú. Y terminas acusándote tú. Pero Jesús le dijo a la mujer del adulto. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Y eso es lo que es. Muchos ministerios, trauma de aborto tenemos allá afuera para ayudarles. Porque es un proceso de sanación. No es un milagrito. Dios hace cosas en grande. Y es un proceso para que tú vayas botando esa capa. Cebolla por ser. Capa de la cebolla, como digo yo. Para llegar al fondo. Que tienes que reconocer que no es un ángel en el cielo. Son tus almas. Parte de tu vida que te pertenecen. Tanto al papá como a la mamá. Y los hijos sobrevivientes sufren mucho. Espiritualmente son fracturados. Y si pensaste abortarlo, espiritualmente también lo fracturaste en el vientre. Y por papá y por mamá y lo sienten. Tenemos que sanar mucho. Pero para eso hay programas. Muchos programas. Que es lo que vamos a platicar ahorita. Aurora, en su caso, ¿qué cree usted que pudiéramos contraatacar con esta insensibilidad de las personas que quieren abortar nomás porque sí? O sea, ¿cómo podemos hacer lo posible para que ellas puedan captar el gran mensaje? Pues, nos tenemos que poner a pensar que estamos viviendo en una generación que para ellos el aborto es algo normal. Es algo casual. No es algo que escandalice. Porque lo han oído en las escuelas. Lo han oído en los hospitales. En donde quiera se oye lo del aborto. De tal manera que Planned Parenthood ha hecho mucha campaña para normalizar el aborto. Entonces, en la cabecita de mucha gente, el aborto es algo normal. Nosotros tenemos que trabajar en cambiar el corazón de las personas, como dijo Teresa. Ya en la cabeza lo saben, pero tenemos que cambiar los corazones de la gente. Y para hacer eso, Julio, se requieren personas que están dispuestas a luchar. A soportar. No solamente en las aceras, ¿verdad? Claro que allí es la primera línea de defensa, ¿verdad? Porque allí estás, como quien dice, trabajando mano a mano con el enemigo para salvar esas vidas. Pero además de eso, trabajar en las parroquias, trabajar en todas entidades, claro que con la medicina. Que luchar de que a los que están entrando para ser doctores, que no les estén enseñando a hacer abortos. Que no les estén enseñando que es parte, porque ellos hicieron una promesa de no dañar. Y esto es un daño muy grande y muy serio. Entonces, empezando con eso, en las iglesias, en las vecindades, en las familias, empezar a no tener miedo. Y que no nos dé pena de decir que el aborto no es bueno y que es en contra de la santidad de la vida y que puede arruinar familias enteras. Tenemos que hablar con la verdad y tenemos que hablar mucho y tenemos que trabajar mucho. Yo siento de que, yo siempre dije, este trabajo hasta me van a llevar, de la acera me van a llevar a la tumba. Porque yo nunca voy a parar de hacerlo, porque hay tanto trabajo que hacer. Claro, me imagino. Tanto trabajo. Tenemos que cambiar el corazón de esta generación especialmente que se ha creado pensando que el aborto es algo normal. Porque no lo es. La instrucción, verdad, dar conocimiento, dar entrenamientos, evangelizar a la gente sobre el evangelio de la vida, todo eso. Y otra cosa que pocas veces lo hablamos, pero para mí es algo muy importante. La mentalidad abortiva casi siempre empieza con la mentalidad anticonceptiva. Entonces, tenemos que también trabajar para cambiar la mentalidad de las parejas de que es normal, que está bien usar los anticonceptivos, porque esa es una forma de aborto también. Totalmente. Y ya empezar cuando están preparando a las parejas para el matrimonio, hablarles claro. Pero si tú usas los anticonceptivos, si no es un anticonceptivo de barrera, que también es en contra de la ley de Dios, porque te cierras a la vida. Pero los anticonceptivos químicos son abortivos. Ok. Entonces, por ahí tienes que empezar con las parejas. Hablar sobre el desarrollo fetal, como dijo Teresa, en las escuelas con los niños. Me da mucha tristeza que en muchas escuelas católicas, donde nosotros hemos tratado de entrar para llevar un currículo pro vida, para empezar a hablarles desde que están en kinder sobre la santidad de la vida, sobre el desarrollo fetal. Simplemente hablándoles de que desde que estabas en el vientre, en el Salmo 139, Dios sabía tu nombre, te formó, te tejió. Todo es enseñarles a los niños para que vayan creciendo ya con esa mentalidad nueva de que la vida es sagrada. Pero tenemos mucho trabajo que hacer. La verdad es mucho la labor que se necesita hoy en día por parte de ustedes y de todo lo que se tiene atrás de sus agrupaciones y en todo Estados Unidos y en todos los países de Latinoamérica se ocupa hablar con la verdad. Y me gusta que hayan coincidido de acerca de la concientización, pero también del corazón, el cambio total que la persona debe de cambiar. Ahorita regresamos, vamos a seguir hablando todavía de nuestra tertulia, nuestra charla. Mis hermanos, vamos a irnos a una pausa. Ahorita regresamos, no le cambie de canal, no le cambie de estación de radio. Ahorita regresamos con Teresa y con Aurora. Gracias por seguir en Sintonía de EWTN. Yo soy Juliín Klein y estoy con Aurora Tinajero y Teresa Muñoz. Estamos hablando de la lucha por la vida. Ahora, vámonos al lado, a lo bonito, porque no todo es tristeza. Sabemos que hay alegría después de que hemos salvado una vida en sus experiencias propias. ¿Qué nos pueden decir acerca de esas alegrías que hay cuando alguien dice, yo no sabía, no quiero abortar y no aborta? Teresa, ¿qué me puedes decir? Ay, Dios mío, ese es el momento más precioso. Sí. Todo lo que has hecho, todos los sacrificios, todas las luchas, el Señor te da, como yo le digo a mi equipo, bombones del cielo. Hershey Kisses. Cuando te dicen sí y te dicen, está bien, te llaman y te dicen, Teresa, tenemos una crisis en este momento y tú le hablas, especialmente cuando yo le doy mi testimonio, que creo que los voy a perder, y le puedo decir, tú sabes que puede ser tu último bebé, y después dicen, no, yo escojo la vida. Y hace poco, que tú me dices eso, una de las chicas que estoy formando en ProVida, me envía una foto, Teresa, hace cinco años a las jóvenes que tú le hablaste, mira tu regalo. Tuve una niñita, iba a abortar y no la abortó, gracias al testimonio mío. Oye, Señor, Señor, gracias, Señor, y con que sea uno solo, tú te sientes gloria. Y es una felicidad que nadie te la puede quitar, es un gozo, un gozo. Claro, claro, principalmente. Antes que nada, quiero disculparme, es Martínez, su apellido. Se le dice Muñoz. Y no, no, no soy Muñoz, soy Martínez. Es que de tanto ver a Pepe Alonso en WTN, Pepe siempre se equivocaba con los nombres, y él lo decía, este, mira, se me pegó. Teresa Martínez. Aurora, en su caso, ¿qué es lo que nos puede hablar acerca de todo lo bonito que ha vivido en estos años que ha vivido de la lucha por la vida? ¿Qué es lo que puede recordar? Creo que hay más momentos bonitos que feos, la realidad. Y te voy a decir por qué. Porque creo que no hay algo más hermoso que ver a una mujer que realice que lo que trae en el vientre es una vida y que decida por la vida. Eso es hermoso. Pero más hermoso que eso para mí es cuando después conoces al bebé. En mi caso, el primer bebé que mi esposo y yo salvamos fue de una jovencita de la universidad de SMU, que era su carrera de ingeniera. Ella era, creo que número 16 o 17 de una familia de 18. Y un embarazo inesperado en su familia nunca había pasado. Su papá era muy enérgico y muy estricto. Y ella vino con nosotros y dijo, quisiera que me prestaran el dinero para hacerme un aborto. Entonces, mi esposo y yo, claro que hablamos con ella, decidió tener el bebé o la bebé. Y 40 años después, esa niña se presentó conmigo en una fiesta y dijo, mi mamá me dijo que usted fue la mujer que la convenció que no tuviera yo un aborto. Ahora, esa niña es profesora y ella misma tiene nueve hijos. ¡Oh, qué bonito! Entonces, otra vez que me pasó que estaba en una conferencia y estaba yo en el pasillo y vi a un niño que venía de muy lejos, del otro lado del pasillo, y venía corriendo. Y yo pensé, ¿por qué corre el niño? Pero venía un niño como de 8 años y yo pensé que iba a correr y iba a pasarme. Pero no, al contrario, llegó conmigo y me abrazó. Y luego le dije, ¡ay, cómo estás, cómo estás, cómo te llamas! Dijo, me llamo Manuel. ¡Ay, cómo estás lindo, Manuel! ¿Qué pasa? ¿Qué se te ofrece? Entonces, me dijo, allá viene mi mamá. Dijo, mi mamá me dijo que usted fue la que la convenció que no me abortara. Y yo le dije que me trajera para yo darle las gracias. Él venía de otra ciudad. Y lo trajo la mamá desde la otra ciudad, sabiendo que yo estaba en esta conferencia. Entonces, esas ocasiones, vamos a decir, te ha pasado a ti, pero es algo que le llena. Y luego la tercera cosa, que para mí es algo que de veras no sé cómo describirlo. Pero cuando está uno con un grupo de personas y sabe uno que estas personas están confundidas o engañadas y que al principio ellas están a favor del aborto y tú estás instruyendo sobre la defensa de la vida. Y cuando ves la transformación en sus ojos, como decimos en inglés, Wendy, get it. Lo puedes ver porque les cambia el semblante. Les cambia completamente el semblante. Entonces, ya ves, ok, ya hice mi trabajo y lo hice bien porque esta persona ahora ya realizó que estaba equivocada. Y es muy bonito cuando vienen después y te dicen, muchas gracias por aclarar esto. Porque de veras, yo no sabía que era un niño. O yo pensé que hasta después del primer trimestre era una vida. Antes de eso era nada más un coágulo de sangre. Y comúnmente se oye, ¿no? Sí. Y eso es muy bonito cuando siente uno y realiza uno que en realidad Dios lo usó a uno para convencer a alguien más de que la vida es sagrada. Sí, claro. Y que tiene valor y que es una vida. Sí, totalmente. Es hermoso. Me imagino. Y te voy a decir, si no fuera por esas ocasiones, de veras nos cansaríamos mucho. Porque es un trabajo muy, muy cansado. Queda uno de veras agotado. Claro. Especialmente cuando lo haces día y noche y cada día de la semana porque no hay descanso. Si no fuera por estos éxitos, si no fuera por estos tiempos de alegría que recibimos viendo el éxito de nuestro trabajo, creo yo que sería muy difícil hacerlo por tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Me imagino en el caso de usted, Teresa, no sé si le hayan puesto el nombre a una niña como usted como agradecimiento. ¿Qué anécdota bonita podría decirnos? Bueno, una de las cosas, antes que yo empezara el movimiento, ya el señor me estaba llamando. Yo trabajaba para el rescate internacional para todos los refugiados cuando salí de la aerolínea. Y cuando me dijeron que tenía que ayudar a llevar a esta chica al aborto, que eran los primeros Burmese que llegaban a los Estados Unidos, le dije, retornamente, tiene mi renuncia, que no lo voy a hacer. Y más adelante, no pusieron mi nombre, pero me enteré que la bebé se salvó a la lucha, de poderle hablar tanto, aunque no había una barrera de idioma. Pero yo le enseñaba en el doctor sonido, le decía, mira, 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 tiene manito, tiene pie, está ok, en inglés. Y fue una alegría. Son tantos, 20 años, ¿qué le puedo decir? Sí, me imagino. Sí, dos cosas que quiero aclarar. Aclarar primero, los mismos equipos que han ido sanando, una de mi equipo, Iris, ella pudo regresar y abrazar a su hija que tiene autismo. Porque muchas veces en el trauma del aborto, porque son traumas, tú rechazas a tus hijos por miedo que Dios te los va a quitar, porque es un Dios de castigo y no es así. Gracias a los instrumentos de los diferentes retiros del trauma del aborto, reconocemos que es un Dios de una misericordia verdadera. Y lo segundo es, eso es lo que estábamos hablando en el proyecto Raquel, en la conferencia la semana pasada, es duro decirle a tus hijos que yo te iba a abortar. No todo hijo lo coge igual, porque entonces reconocen, si mis otros no sobrevivieron, ¿cómo yo sé que mamá y papá me aman a mí? Eso es un balance muy duro, si el Espíritu Santo no te indica ahí, no lo toques porque vas a herir tus hijos. No es momento. No es el momento, piénsalo, mamá y papá abortaron cinco de mis hermanos, yo soy el único sobreviviente, ¿cómo? Es igual como un accidente, tú ves el trauma que pasa. Totalmente. Pero gracias a ver, no sé si la han puesto Teresa, pero sí me ha enseñado, una de las últimas que han llegado es, pude defender a mi nieto que mi hija iba a abortar, pude defender a mi nieta. Mira, ahora la tengo Teresa, gracias, porque pasaron y empezaron el proceso de sanación y hoy en día, como dijo Juan Pablo II, son tremendos defensores de la vida, aunque no lo digan en público. Ajá. Porque no todo es llamado para que vaya al público. Exacto. A mí me falta mi hermano, uno de mis hermanos, decir lo que yo sé que va a estar viendo, pero tienes que abrirte, el Señor no le hace a todo el mundo este llamado. No es fácil pararte y decir, yo con mi pareja o por ignorante le quité la vida a mis hijos. Yo he oído de toda clase expresión, después que yo he dado mi testimonio, y de personas muy entradas en la iglesia, expresiones que yo me he quedado, wow. Sorprendida. Pero, gracias a Dios, a la gracia de Dios que yo estoy sanada, si no yo me hubiera quitado la vida, porque tú estás buscando esa sanación y tú representas a Dios, tú representas a Dios, y tú oyes una expresión contra, y tú estás en ese silencio buscando esa sanación y te dicen esclavarte. Yo tengo una amiga que del púlpito dijeron, toda mujer que abortó debería estar en la prisión y botar la llave. Ella sigue 30 años más tarde, en una fobia tan grande que es triste, su vida es triste. Tenemos que mirar, hablar con la verdad, pero también mirar que tenemos que tener misericordia. Y hablar por vida no es decir hablar por vida. Claro. Tienes que formarte y educarte. Y si no vamos a hablar del crecimiento, en el vientre materno, en vientre materno, de eso, de cómo va creciendo de tú a mí, no vamos a crecer, seguimos en lo mismo. Yo fui a un grupo que era joven y yo le decía a Jesús, ¿cómo le llegó a este joven al bebito más pequeño? Que por el anticonceptivo no se puede implantar y muere. Y en mi corazón yo le dije, ay no, voy a hablarle a la Virgen María. Mamá, ¿qué hago? ¿Qué le digo a estos jóvenes de 13 años? Yo oía barley seed, una de las semillas más pequeñas. Fui a mi cover, lo encontré, lo llevé y le puse a cada uno en sus manos. Este era tú cuando empezaste a crecer en el vientre de tu mamá. Amado por papá y mamá. Y esos niños cogieron una impresión tan grande, que ellos eran tan pequeñitos, y así empecé a hablarle. Como fueron creciendo de tú a tú. Nada de, bueno, no. Cuando tú eras pequeñita, así como te formó Dios con mamá y papá. Porque tenemos que cortarlo de mamá sola. Tenemos que incluir al papá para poderlos, el hombre, estamos quitando los anjos. Sí, de nuestros hogares. Así es. Y es el gran problema que existe ahorita, ¿no? Y es a lo que quiero ir antes de que se acabe el programa, perdón, es de que hay estadísticas tan altas. Obviamente, las consecuencias post-aborto, suicidios quizá, depresión y de tantas cosas más. Pero también al momento de que yo creo que lo que he escuchado es de que a lo mejor el punto más alto es de cuando la chica que quiere abortar ve o escucha el latido del corazón de su bebé. Es cuando dice no. A lo mejor hay algunas que dicen, quiero abortar de todas maneras. Pero yo creo que la estadística es alta, ¿verdad? El momento de que se den cuenta que ese corazoncito está latiendo, de que está la personita en su vientre. Eso les ha tocado a ustedes en sus años que han trabajado, me imagino. Bueno, ¿qué les pueden decir al público acerca de eso? O sea, ¿es el mayor punto o el punto más importante de que la chica vea en un ultrasonido o algo antes de que aborte eso? ¿O hay otra cosa aparte? Las dos cosas. Primero, tienes que rescatar con amor. Ok. Dios no necesita que tú lo defiendes. Él está contigo y Él va a hacer la obra a través de ti. Segundo, la importancia sería mucho mayor si el papá estuviera presente. Ok. Porque los dos van a luchar por esa vida. Si la buscas a ella solamente, te lo digo de como posabortada, ella va a tomar entonces esa decisión ella sola. Pero si está papá, mira, es tuyo. Un ejemplo corriendo. Uno de los últimos retiros llegó un papá que hoy es mi equipo. Él no reconocía a sus cuatro hijos abortados que eran de él, sino era ella, ella. Culpaba. Y el momento que Dios le tocó su corazón, que le pude llegar a la escena a hablarle, reconoció a sus cuatro hijos en el cielo, que son almas, no ángeles. Son almas. Exacto. Él, su felicidad fue mayor. Increíble. Y hoy en día es parte del equipo. Mira. Al otro, al siguiente retiro me dijo, no, yo quiero estar con ustedes. Ah, ok. Y es que seguimos dejando a papá. La palabra lo dice, tú eres papá y mamá de un bebé abortado, pero no deja de ser mamá y papá. Me costó año de aceptar que yo me dijera mamá, porque yo hallaba que era horrible en mi boca de por ignorancia haberlo hecho. Pero ¿dónde está el papá que no se echó la culpa? Yo nunca creí en mi cuerpo, mi cuerpo, y de esas tonterías y mentiras nunca creí en eso. Pero me salí del plan de Dios. Pero hoy en día ver todos esos frutos, es como dije ahorita, bombones del cielo. Hershey kisses. Que Dios nos envía para darnos fortaleza, porque cuando estamos saturadas, porque es una batalla espiritual inmensa, para llegar aquí me costó 13 horas. Sí, 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 sí. Se canceló todo. Yo decía, no, yo sí. Y un minuto por nadita pierdo el otro abuelo. Mire nomás. Le dije, señor, no, espérate. Mire María, ven al rescate. Madre Angélica, ven al rescate. Y llegué. Pero Dios te envía esos otros angelitos que dijeron sí, abuela, mamá, papá, y te da esa fortaleza para seguir siguiendo formando. Hay que formarse para formar. ¿Usted ahora qué puede agregar a esto? Que uno de los métodos que evitan de que la mujer decida el sí en los centros de aborto es no enseñarles los ultrasonidos, ni dejarlos que oigan el latido del corazón del niño. Ese es uno de los métodos que usan. Voltean la cámara para el otro lado y silencian el latido del corazón del niño para que no lo oiga la mamá. Mientras que no lo oigan, esa mujer no va a decidir posiblemente 98% del tiempo, no va a decidir por la vida. Pero también a lo contrario están los centros de ayuda para la mujer donde tienen los ultrasonidos. Y por esa parte quiero agradecer a todos los, ¿cómo le dicen? Los chapters de los caballeros de Colón que han ayudado para que los centros de aborto puedan tener estos ultrasonidos. Y es por medio de estos ultrasonidos que cuando la mujer ve a su bebé en la pantalla y cuando oye el latido del corazón que en la mayoría, la gran mayoría del tiempo van a decidir quedarse con su bebé. Entonces eso es esencial, poder conseguir y por eso es que no les cobramos por los ultrasonidos, ¿verdad? Por eso es que son gratis. Les decimos, sí, mira, vamos a ver a qué punto estás en tu embarazo. Es lo que les decimos. Precisamente sin decirles todo. Porque lo que queremos es que oigan el latido y que vean su bebé. Entonces en la mayoría de los casos, esas mujeres ya no pueden decidir por el aborto. Y luego les damos sus zapatitos para bebé, les damos regalitos para el bebé. Se emocionan. Y hablamos del bebé como un ser ya presente. No estás esperando. Ya tienes un bebé, nada más está en el vientre. No vas a ser madre. Eres madre, ¿verdad? Eres padre ya, ¿verdad? Estás esperando que salga, que llegue tu bebé, que vea la luz. Pero ya eres madre, ya eres padre. Las palabras que usa uno con las mujeres y con los hombres cuando llegan al centro de aborto son de mayor importancia. Porque puede ser la diferencia entre sí y el no. Ok, muy bonito. En su caso, Teresa, en Rama de María, ¿se inclinan o se dirigen más a la necesidad de poder sanarlos en el aspecto psicológico? ¿En qué trabaja Rama de María? Los traumas tienes que usarlos en los dos. Psicología y espiritual. Si tú quitas la parte espiritual, no es sanación. Ok. Y es un proceso. Estamos equivocados cuando creemos que vamos a un retiro y vamos, como estábamos hablando esta mañana, que Dios va a sanarte en masa. Es un proceso. Y el aborto es algo, acuérdense que es un ser humano que perdió su vida. No es un angelito en el cielo, es una alma que te pertenece a ti como ser. Yo personalmente no creo en separar. Yo tuve tías en este retiro. Tuve chicas y hombres que usaron anticonceptivo por año. El Señor les reveló que tuvieron múltiples abortos. Y tengo abuelas que fueron culpables. Todo el que ha sido partícipe de un aborto está bienvenido en el ministerio de Rama de María. Los hombres se dieron cuenta, muchos en este último retiro, que era por el pecado de omisión. Se quedaron callados. ¿Qué pasa? Es que nosotros tenemos que ser el equipo con amor. Dios hace la obra. Cuando creemos que somos nosotros, destruimos la obra. Rama de María tiene 15 años, gracias a los franciscanos de la renovación, y al Padre Grosheo, que Dios me lo tenga la gloria. Y vemos, tenemos una batalla antes del retiro. Yo tengo ahora uno en mayo 11, ya lo sé. Pero en un día, no se necesitan ni tres, ni cuatro, ni cinco. Solo necesitas abrirse ese corazón, que ya el hombre o la mujer que ha cometido un aborto, reconoció lo que hizo. Y a la vez que tú lo reconoces, tú no tienes que condenarme. Yo me condené noche y día. La gente tiene esa noción que tienes que estarle diciendo, no, no, no. Llévalo, indícalo. Yo cuando le estoy dando los anuncios, le digo, ayúdame a traer a alguien a la luz de Cristo. Porque eso es otra parte. La iglesia tiene un tabú de no hablar del aborto, ni del púlpito, ni de nada. Y vas con un volante para que dame dos minutos para anunciar este retiro. Porque hay veces que no queremos el boletín. Y si no lo oyen, no se enteran. ¿Qué pasa? No, no. Pero yo tengo un arma poderosa. María de Guadalupe, nuestra madre. Yo le digo, donde no me dejan hacer el anuncio, yo lo pongo, usted los llama. Cada retiro alguien me dice, yo me iba y me pusieron un papel en la cara, Teresa, y era lo que estaba buscando. Muchas personas están al punto de quitarse la vida. Y la Virgen le ha puesto ese volante de rama de María. Una chica bien joven que le dije, un grupo le estaba diciendo, te vas a condenar al infierno porque Dios no perdona el pecado del aborto. Estamos muy equivocados y afuera, tenemos que formarnos y educarnos. Exacto, es importante eso. Muy importante. Su mamá había cogido el volante de rama de María para poner una información. Y ella le dio la vuelta por las cosas de Dios. Sí. Y ahí estaba la información de nosotros y paró de quitarse la vida. Mire. Muy importante, con amor, caridad, pero que Dios haga la obra, no nosotros. Somos instrumentos. Y instrumentos. Y todo el que ha sido partícipe, porque si tú lo llevaste o le pagaste, tú también fuiste culpable de ese aborto. Hay que limpiarte de ese, porque ese es uno de los pecados más grandes del mundo. Exacto. Hay que sanar esas almas. Aurora, ya para ir terminando el programa, pues hemos hablado del escrito de San Juan Pablo II, de lo que es el Evangelio de la Vida, Humane Vite, de San Pablo VI. ¿Qué nos puede decir de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II? ¿Nos puede ayudar mucho o no? Claro que nos puede. Una de las cosas que me encanta que dijo San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, y esto es relacionado, por ejemplo, a la pornografía, que dijo, el problema con la pornografía no es que enseña mucho, es que no enseña bastante. Dice, porque si el hombre pudiera ver lo que es en realidad el milagro de la mujer, del cuerpo de la mujer, el hombre la respetaba, sería una actitud completa, completamente diferente. Entonces, lo que San Juan Pablo II nos ha enseñado por la teología del cuerpo, nos ha ayudado demasiado a poder entender cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos complementó, tanto al hombre como a la mujer. La dignidad que tenemos. Tenemos, todo, es una cosa impresionante. Si me das dos minutos, te voy a explicar algo muy especial. Para terminar el programa, claro que sí. Estuve en una conferencia de este, ¿cómo se llama? West, se me olvida el primer nombre, sobre la teología del cuerpo. Y una de las cosas que nos dejó muy impresionados a mí y a mi esposo, es que cuando mi esposo necesitó un, ¿cómo se llama? Un riñón, los doctores decían que yo no podía ser compatible, porque no era ni hija, ni mamá, ni hermana. Era su esposa. No podía ayudar. Una relación de sangre. No, pero entonces a través de la teología del cuerpo que aprendimos, aprendimos de que cuando la mujer ha, como se puede decir, absorbido, ¿verdad?, la esencia de su esposo por el acto conyugal por tantos años, hay una complementariedad entre el hombre y la mujer que puede hacer a la mujer que sea compatible. Claro. Me hicieron el estudio, me evaluaron, me hicieron todas las investigaciones y salí más competente que si fuera madre, que si fuera hija, que si fuera hermana. De relación de sangre, miren nomás. Entonces, eso lo aprendimos por medio de la teología del cuerpo. San Juan Pablo II, como quien dice, desempacó toda la teología sobre cómo las mujeres están hechas y cómo los hombres están hechos, de manera que puede uno ver al hombre y ver la maravilla de lo que hizo Dios en el ser masculino. Y ellos, en vez de vernos a nosotros con el respeto que nos merecemos también, porque los ojos con que se ve uno, después de que estudió uno, esa teología del cuerpo, son completamente diferentes a lo que el mundo nos enseña a ver el uno en el otro. Entonces, es una preciosidad la teología. Gracias, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, por todas sus enseñanzas. Por todas sus enseñanzas. La verdad, ha sido un programa muy nutrido. Hemos hablado lo feo y lo bonito, lo hermoso. Y como dijo usted, ha habido momentos más bonitos que feos, ¿verdad? En toda esta vida que han llevado en esta lucha por la vida. Les quiero agradecer, Teresa Aurora, de lo que es su labor ante tanta gente necesitada de escuchar acerca de la verdad, de la dignidad de la persona. Les quiero agradecer como iglesia. No soy autoridad de la iglesia, pero soy iglesia. Y les quiero agradecer por todo lo que han hecho en todos esos años que han trabajado en la lucha por la vida. Gracias por estar en este programa. Gracias por invitarme. Gracias por invitar a mi hermanita Teresa. Claro. Y espero tenerlas de nuevo en otro programa que hablemos otra vez de tantas cosas que se tengan que hablar. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Que Dios las bendiga. Gracias, Julio. Hermanos míos, mis amigos, pues gracias por seguir en sintonía de EWTN. Ese es su programa Tertulias de Fe. Lo hemos terminado. Yo soy Julio Inclán. Y los espero para la próxima. La próxima semana tendremos otro programa exquisito para poder tener una tertulia, una conversación, una enseñanza también de las personas que van a estar con nosotros. Repito, soy Julio Inclán. Y les quiero invitar a que nos escriban al correo electrónico de nosotros en tertulias arroba EWTN punto com. Tertulias arroba EWTN punto com. Ahí nos puede escribir cualquier pregunta, cualquier observación. Estamos abiertos a poder, en nuestras maneras de poder contestar. Ahí estaremos. Y les recuerdo que en su próxima tertulia, pues ahí enseñe la vida. Enseñe y diga la verdad. Enseñe la fe católica. Nos vemos. Dios le bendiga. Le bendiga. Amén. 것이 De